Profe Wilmar Moreno, profesor de fútbol de salón de diferentes modalidades acá en Funza, bienvenido al micrófono de Panamá, es por el comentario sobre las actividades que están llevando a cabo acá en este municipio. Muy buenos días para todos, nosotros ahorita en este momento estamos aquí en la final departamental de fútbol de salón, el día de hoy y el día de mañana en categorías escuelas, categoría infantil, juvenil masculino y junior femenino, representando a nuestro municipio en este bello deporte que es el fútbol de salón. Nosotros manejamos aquí todas las categorías, niños y niñas de nuestro municipio, desde los 5 años hasta los 17 años se están manejando ambas ramas, el masculino y el femenino, y también manejamos categoría única. Próximamente el 30 y 31 estaremos en el municipio de Madrid, participando en zonal de única, de microfútbol, con miras a quedar campeones para ir a Planas, Tolima, a zonal nacional, representando en este deporte a Funza y a Cundinamarca. ¿Cómo le llamó a Funza en fútbol de salón desde que está usted bajo la dirección de estas escuelas? Bien, gracias a Dios de la mano del director, de nuestro alcalde, es mucho el apoyo que nos dan en este deporte, junto con los otros profesores de aquí del municipio, que nos colaboran en escuelas de formación, nosotros trabajamos de la mano con el profesor Luis Gonzalo y con el profesor John Suárez, con ellos trabajamos las elecciones, como les decía, en masculino y femenino, de todas las categorías, y hemos obtenido buenos logros. El año anterior estuvimos aquí también en categoría única, que quedamos campeones de la Copa Zaheta, entonces pues siempre el municipio está destacado en este deporte porque hay buenos salonistas en este municipio. Profe, vemos como asistente técnico a un referente en el fútbol de salón como es Luis Gonzalo, el popular mevino. Sí, él es un gran, primero, gran persona, como jugador lo conocen muchísimo, y como profesor, como docente es excelente, muy buen formador, entonces pues es un referente, ya que él es profesional, entonces él, en cuanto a eso, nos sirve mucho como experiencia para los niños, para que ellos se integren, lo ven y pues obviamente más les llama la atención para practicar este bello deporte. Profe, el concepto de lo que es este primer festival nacional de talentos salonistas. Muy buen evento, excelente evento con la mano de la ayuda pues del profesor Richard, el presidente de la liga de Hermán Parra, muy buen evento, muy buenos equipos, sí, y muy buena acogida aquí en el municipio, en todas las categorías, ya pues iniciaron los encuentros, se ve muy buen nivel de los equipos de afuera, de los municipios que vinieron, y pues también de la compañía de los equipos de Bogotá. Bueno, una gran responsabilidad, hacer valer la localidad. Sí, claro, eso usted sabe que la localidad pesa, y pues hay que empezar a sumar, digamos, en todas las categorías, igualmente tenemos muy buenos grupos, como les decía anteriormente, y la idea es iniciar a sumar para clasificar a la final nacional, que es en el municipio de Madrid también. La idea es clasificar en las cuatro categorías. Profe, háblenos algo sobre su recorrido deportivo, el profe Wilmer Moreno. Bueno, como tal, en la experiencia como profesor, nosotros iniciamos, ya llevamos en el proceso aproximadamente ocho años, iniciamos pues en torneo departamental de liga de Cundinamarca, pude lograr ser campeón en la categoría junior en el año 2014 más o menos, 2013, quedamos campeones en el municipio de San Francisco, en la categoría junior. De ahí varios fueron convocados a la selección Cundinamarca, varios deportistas han siempre estado presentes en estas selecciones. Aparte de eso, pues siempre hemos estado ahí presentes, obviamente con la liga de fútbol de salón. Y en otros torneos, pues lo que les decía, en única, en femenino, pues hemos figurado, pero ese proceso pues se inició después de que iniciamos con el masculino. Entonces ahí vamos con ese proceso, pero como les decía anteriormente, reitero, muy buen proceso aquí en los salonistas del municipio. Bueno, profesor Wilmer Moreno, el mejor de los éxitos encargado de las escuelas de formación deportiva en Funza. Muchísimas gracias a ustedes y éxitos a todos los salonistas y acudidos aquí en el municipio. Muchísimas gracias.